El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tilda a los yihadistas del Daesh de banda criminal, un calificativo que ha empleado en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras reunirse con su equipo de seguridad nacional. Obama asimismo ha advertido a Rusia y a las partes implicadas en el conflicto sirio de que el mundo estará observando el cumplimiento del alto el fuego que debe entrar en vigor la medianoche del sábado. Cada vez más personas están dando cuenta de que el Daesh no es un califato, sino una banda criminal. Una banda criminal que pretende ser un Estado, decía un refugiado sirio. Son unos ladrones, decía otro. Esto muestra que no están ganando seguidores y que están bajo una fuerte presión. Pero como hemos dicho desde el principio, la única manera de tratar con los yihadistas de manera que podamos derrotarlos es acabar con el caos y con la guerra civil en Siria. Obama, que ha expresado que Bashar al-Assad debe dejar el poder para que pueda haber paz en Siria, ha añadido que el pacto sobre el cese de hostilidades es un posible paso para lograr un final caos, aunque ha precisado que no espera que la violencia acabe de inmediato. Gracias. Gracias. Gracias.